¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Gracias por cargar todos mis libros, Morphle. Morphle, genial. Necesito tu ayuda. Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta. ¡Mis gafas! ¡Ah, soy cansado! ¡Morphle, hacer todo solo! Oh, lo siento, Morphle. Ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso. ¡Oh, un momento, Mila! Esa es una gran idea. Este es Purpurino. Puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día. ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mila! ¡Transfórmate en un mono! Ahora que podemos transformarnos, puedes descansar todo lo que necesites, Morphle. Me transformaré en un cohete. Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores. ¡Los bandidos! ¡Morphle, transform... ¡Ah, me puedo transformar a mí misma! ¡Mila, transfórmate en un coche de carreras! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cómo me detengo! ¡Necesito ir más rápido! ¡Guau! 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 ¡Piu! ¡Guau! ¡Uf! ¡Ah! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote en camino! ¡Guau! ¡Oh! ¡Papá! ¡Robot! ¡Robot! ¡Oh! ¡Un robot! ¡Guau! ¡No, Morphle! ¡Nos encargaremos! ¡Estabas cansado de hacer todo tú solo! ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sin trabajar! ¡Juntos! ¡Ya no pueden huir, bandidos! ¡No tenemos que huir! ¡Purpurino, transfórmanos también! ¡No somos Morphlestein! ¡No! ¡Pero son mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jugar! ¡Juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, Morphle! ¡Todas esas cosas han perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Ganial, Morphle! ¡Miren lo que están haciendo! ¡Mi luz era verde! ¡No! ¡Mi luz era verde! ¡Ah! ¡Blanco! ¡Esos objetos no tienen color! ¡Como yo! ¡Ajá! ¡Así que tú eres el que ha estado robándose todo el color de la ciudad! ¡No deberías hacer eso! ¡Un mundo sin color no es nada divertido! ¡Sí! ¡Tigre chistoso! ¡Sí! ¡Eso es gracioso! ¡Pintemos algunos animales más de colores divertidos! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos sus colores! ¡Morphle puede ayudar a Croma a volver a pintar todo con sus colores originales! ¡Hola! ¡De algún modo nuestro camión de bomberos perdió su color! ¡Morphle y Croma pueden ayudarle con eso! ¡No, Morphle! ¡Un camión de bomberos siempre es rojo, como tú! ¡Muchas gracias, Morphle y Croma! ¡Hola, monstruo de las nubes! Bueno, parece que tenía razón. Pase, por favor. ¡Wow! ¡Ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma juntos hacen un gran equipo! ¡A Croma realmente le gusta colorear! ¡Claro que sí! ¡Hm! ¡Tengo una idea! ¡Croma! ¿Quieres un compañero humano al que le encante pintar? ¡Fantástico! ¡Eres la mascota mágica perfecta para un pintor como yo! ¡Oh, no! ¡Se robaron mi pegamóvil! ¡Hm! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡El heladero! ¡Descubrí un nuevo y delicioso sabor de helado! Pero estoy del otro lado del mundo y ya casi no queda más. ¡Oh, no! No se preocupe, señor heladero. Nosotros iremos allí. ¡Oh, Orphle! Si llega al heladero primero, se comerá todo el helado. ¡No! ¿Ese era otro Morphle? ¡Oh, no! ¡Mi coche! ¿Cómo atraparé criminales sin mi coche de policía? Tenemos que ayudar al oficial Fritz para que recupere su coche, Morphle. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, gracias, Mila y Morphle! ¿Eh? Creo que Orphle no sabe cómo ir rápido por el agua. Pero yo sí. ¡Transfórmate en una lancha motora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Phew! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora estamos en la jungla! ¡Transfórmate en un mono! ¡Adiós! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla, Orphle! ¡Adiós! ¡Hay que ayudar a ese monito! ¿Morphle? ¡Oh, no! ¡Es Orphle! ¡Orphle! ¡Parece que Orphle llegó primero! ¡Tú te comiste todo mi helado! ¡Oh, no! ¿Llegamos demasiado tarde, Morphle? ¡No se preocupen! Solo fingí que él se había comido todo el helado para que se fuera. ¡Aún hay suficiente helado para ti! ¡Para ti, señor Mono! ¡E incluso para mí! ¡Gracias, señor heladero! ¡Vamos a buscar helado, Morphle! ¡Helado! ¡Transfórmate en un autobús! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Estos dos monos se escaparon de nuevo! ¡Y hay que regresarlos al zoológico cuanto antes! ¿Pueden llevarnos? ¡Ah, claro! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús más grande! ¡Muchas gracias, Morphle del autobús! ¡Y ustedes dos! ¡Tienen que regresar a su roca de inmediato! ¡Ahora helado! ¡Sí! ¡Mila, Morphle! ¡Sara y yo llegaremos tarde al entrenamiento de básquetbol! ¿Nos pueden llevar, por favor? ¡Por favor! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Morphle! ¡Llegaron justo a tiempo! ¡Gracias a Morphle! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias, Morphle! ¡Buena suerte! ¡Por fin llegamos al camión de helados! ¡Hola, niños! ¿Qué sabor de helado les gustaría hoy? ¡Hm! Creo que quiero... ¡Mila, Morphle! ¡Ahí están! ¡Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas! ¡Y necesita ir al hospital! ¿Pueden llevarnos? ¡Pero... ¡Pero! 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 ¡Bueno! ¡Oh! ¡Estoy segura de que conseguiremos helado más tarde! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¿Por qué nos trajiste aquí, Morphle? ¿El hospital ha cambiado de sitio? ¡Morphle, no conducir aquí! ¡Mmm! ¿Eso quiere decir que Telesorro nos debe haber teletransportado cuando estornudó? ¡Ah! Debe ser por la gripe de mascota mágica. ¡Ugh! Lo siento, Morphle. ¡Está bien! ¡Bien! ¡Tenemos que ir al hospital rápido! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un autobús volador! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Caliente! Telesorro, debía querer ir a un lugar cálido. Pero no a un hospital. Definitivamente no hay un hospital aquí. Nunca escuché de un hospital bajo el agua. Aquí no hay ningún hospital. Pero el árbol que da la fruta pelusa sí crece en la selva. Y la fruta pelusa cura la gripe de mascotas mágicas. Creo que la veo. ¡Pues ese es Papá Selva! Y el Dr. Abraham. ¿Dr. Abraham en la selva? ¡Hola! ¿Puedo ayudarlos con algo? Telesorro tiene la gripe de mascotas mágicas y necesita algo de fruta pelusa para curarse. Creo que Papá Selva puede ayudar. ¿No es así? Creo que Telesorro ya se siente mejor. ¡Qué suerte que nos encontramos con usted en la selva, Dr. Abraham! ¿Selva? Este es el jardín que Papá Selva hizo detrás del hospital. Creo que nos trajiste al hospital después de todo, Telesorro. Estaba seguro de que estaban aquí. ¡No se preocupen, niños! ¡Les conseguiré su helado! ¡Perfecto! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Yay! ¡Ah! ¡Bienvenidos a mi fiesta de cumpleaños! ¡Mila! Este es tu regalo de cumpleaños ¡Gracias, papá! ¡Mira, Morphle! ¡Papá me dio un globo por mi cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El viento se llevó mi regalo de cumpleaños! ¡Vamos por él, Morphle! ¡Morphle! Lleva tus binoculares, Mila ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tú no eres mi globo! ¡Vamos a buscar mi globo, Morphle! ¡Adiós! ¡Mi globo! ¡Hola! ¡Oh, hola! Perdí mi gorro en algún lugar por aquí. ¿Pero dónde? ¡Corro! ¡Ahí está! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Buena suerte con la búsqueda de su globo! ¡Hasta luego! ¡Guau! ¡Es un castillo en las nubes! ¡Y ahí está mi globo! ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! Finalmente alguien en mi fiesta. ¡Ah! ¡Señor Nube! ¿Puede darme mi globo, por favor? ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¿Tu regalo de cumpleaños? Pensé que alguien me lo había enviado. ¡Por mi cumpleaños! ¿Es su cumpleaños también? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Pobrecito! ¡No vino nadie a su fiesta! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ya volvimos ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Hurra! Bienvenidos todos ¡Feliz cumpleaños, señor Nube! ¡Feliz cumpleaños, Mila! ¡Ja, ja, ja! ¿Necesitas ayuda, papá? Morpho puede transformarse en toda clase de herramientas ¡Eso sería fantástico! Construir este cobertizo es mucho trabajo ¡Morpho, transforma en su martillo! ¡Wow! ¡Eso se ve genial, Morpho! Aunque parece un poco pequeño ¡No te preocupes! Podemos hacerlo más grande ¿Verdad, Morpho? Ok Entonces pintaré el interior Esto quedó perfecto Ahora hay un pequeño descanso ¡Agreguemos otro piso, Morpho! Así, papá Tendrá aún más espacio Hola, Mila ¿Qué tal? ¡Estamos construyendo un cobertizo! ¡Será el mejor cobertizo de todos! Si vas a ser el mejor cobertizo de todos, necesitas un tobogán y un balcón. ¡Tiene razón! ¡Y una torre de vigilancia! ¡Casi hay piratas! ¿Un colombio es de la bien? ¡Y una casa club! ¡Mmm! ¡Creo que necesitas ser más alta! ¡Pero se nos acabó toda la madera! ¡Consigamos un poco más! ¡Marfel, transformate en un camión de volteo! ¡Marfel, transformate en una sierra y corta esos árboles! ¡Llevemos los troncos al cobertizo! ¡Bien, Marfel! ¡Ahora construye el cobertizo tan alto como puedas! ¡Qué es fabuloso! ¡Yay! ¡Ahora es el mejor cobertizo de todos! ¡Sí! ¡Parece que aún le falta algo! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Papari! ¿Qué piensas de nuestro nuevo cobertizo? ¡Qué pide de aquí! ¡Ah, claro! ¡Nos olvidamos de construir una escamera! ¡No te preocupes, papá! ¡Enseguida lo resolvamos! ¡Marfel, vayamos por un poco más de madera! ¡No! ¡Tú no me dejes solo! ¡Mila? ¡Marfel? ¡Arfel, preventing devenidos! ¡Arfel, vayamos por un poco más de madera!